Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de la jugada de la semana Una sección del canal en la que ya sabéis que participáis vosotros Dejándome en los comentarios las repeticiones de vuestros combates que creéis que son merecedores de entrar dentro de lo que es el top de la jugada de la semana De hecho, al inicio de cada vídeo vamos a repasar cual ha sido el vencedor de la semana pasada Y para los que no lo hayáis visto, vencedor de la semana pasada queda proclamado Ariadios Era una jugada bastante buena en la que vimos un Ariadios pues fuliendose a prácticamente todo el equipo del rival en un combate VGC También tengo que recordaros que en este vídeo vais a tener las votaciones en las tarjetas que estarán justo aquí arriba Mira, donde estoy señalando ahí aparecerán las tarjetas, ¿vale? De hecho lo puse en el último vídeo, no he recibido tantos votos porque seguramente, me refiero a eso, ¿no? Que seguramente no lo llegasteis a ver, yo supongo que es eso, vamos, espero, ¿no? Porque si eso, pero veis que Ariadios quedó por encima de todos los demás, de Salazel y del Maiz O sea que en principio fue el vencedor, claro, del último episodio Si queréis saber cómo se sube un vídeo lo he explicado en los dos episodios anteriores, ¿vale? Así que si, bueno, si estáis interesados, id a verlo Vamos a ver qué nos trae hoy Y recordad que podéis votar por vuestros favoritos en las tarjetitas Vamos allá Vamos allá a ver la primera jugada de esta semana A ver qué nos depara este combate que he visto que era un 3 contra 3 Ahí está Tenemos al retador, otro, wow, wow, wow Un japonesito para empezar Esos, de esos ricos que te entran por la mañana para desayunar Entra de Garchomp con su honor ball ¿Era eso? ¿Rappy ball o veloz ball? Eh, no, no era veloz ball, eso no sé qué era Ojo que entra Porygon Z Y dime qué vas a hacer, lo que creo que vas a hacer Dime por favor, ojo la danza de espada de Garchomp Ay mi madre, ay mi madre que se viene la danza de espada de Garchomp Y eso puede hacer mucho daño, mucho daño Sobre todo, mucho daño Rayo, ahí va, es verdad el rayo y es lo del Porygon Bueno, vale, jugada medianamente normal Pero puede tener banda Focus Tiene la banda Focus No es más rápido que un Porygon Es más rápido porque ha sido más rápido Ojo, ahí está el enfado Hostia, el enfado De un Garchomp a más dos de ataque físico One hit que llevo en el Porygon Que podría haber tenido la banda Focus también Pero por lo que parece no la tenía Ahí está Decide sacar a su propio Garchomp Oliéndome que es Scarp Yo creo que va a ser Scarp Ahí ya está Tiene terremoto Consigue debilitar al Garchomp Era Scarp Está atrapado en el terremoto Supongo que el equipo del rival No tendría ningún Pokémon de tipo volador Y por eso se ha atascado en terremoto Que si no yo hubiera tirado una avalancha Yo creo Y yo hubiera tirado avalancha Como he vuelto a decir Aunque sí que es verdad que con la intimidación de Guiara 2 Hay que retirar al Garchomp Probablemente Vamos a ver qué decide hacer Porque O ha empatado en velocidad O es que en el Ascarp Ahí está Yo creo que se ha sacado a Ojo Cloister Ojo Cloister Ahí está Guiara 2 Entra en acción Y vamos a ver A Mega Guiara 2 Ahí está Muy mío Este pedazo de Pokémon Como se tira una lanza espada Va a ser la risa Porque seguramente ha ido con el colmillo hielo Pero Cloister tiene muy buenas defensas Pero ojo El rompe moldes Ahí se activa de Guiara 2 Danza dragón Ahí está Tenemos la primera danza dragón De esta serie Creo No recuerdo la verdad Al menos que yo haya grabado Y haya subido No lo sé Sube el ataque físico Y la velocidad Por lo tanto Este Cloister Ojo Guiara 2 va con Mofa Mofa en Guiara 2 O sea Está bastante bien No puede utilizar rompecoraza El Cloister Le acaba de joder La vida entera Y otra danza dragón Ahí va Este Guiara 2 Como se la Oye Este Guiara 2 Como se los va a merendar Como este Guiara 2 Desayuna Cloisters Por la mañana Puya nociva Tiene puya nociva Un Cloister Le va a hacer una puta mierda De daño Ahí está Pero le consigue envenenar Ahí ha tenido bastante suerte Nuestro suscriptor Y vamos a ver Como pierde un poquito de vida Por culpa del veneno Pero Esto no lo ganas O sea Cascada Ahí está Madre mía Cascada Mitad de vida Vale Mitad de vida Crítico Ojo El puya nociva De nuevo No tiene nada mejor Que tirar que un puya nociva Porque es que no le quita Mucha vida La verdad Y yo Supongo ahí Bueno vale La verdad es que le va quitando No si es verdad Eso Ya se ha olvidado de la mofa El Cloister Ojo Cuidado Viene otro Cascada Y esta Lo va a dejar muy en la mierda Y como lo retrocede Ya ni te digo Ahí está 45 PS No es muy eficaz Puya nociva De nuevo Y en principio No lo va a debilitar Pero lo va a dejar A muy 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 poca vida Ahí está para que acabe de debilitarlo Uy El veneno mismo Creo que podría llegar a debilitarlo Ojo Está bastante empatado Y es un guiardos Con dos danza dragón O sea Imaginaos Cascada de nuevo Tres PS Y rompe coraza Ay boh Que bueno Pero no se supera en velocidad No digo yo Que yo sepa No vamos O sea What Oh Canto helado Oh canto helado Se avecina un canto helado Porque no lo va a debilitar Oh pues si Lo debilita el veneno Y ahora tiene Un fucking Cloister Ahí a tope Que se ha quedado A tres PS De nada Y este Tapu Lele Puede ser Scarf Puede ser Scarf Pero creo que aún así Cloister no es tan y tan lento Como para tener Dos aumentos en ataque En velocidad Ojo pues sigue Más rápido Fuerza Lunar Ahí está Fuerza Lunar Del Tapu Lele Que va a debilitar Al Cloister Cero PS Y vamos a ver ahora Que es lo que decide Tirar Porque Le queda solo un Garchomp Es Scarf Y creo que es el movimiento Que va a sacar ahora Cabeza de hierro Coño pues no Me esperaba un pollo nocivo Y el cabeza de hierro One Oh no es one hit No es one hit Oh retrocede Retrocede en el momento Más clave Oh El Oh Wow Como titulo yo esto El retroceso Los tres PS O el Cloister Inmortal Ostias Que bueno El retroceso En el Último Turno Muy bueno La verdad Había una pequeña posibilidad Y le ha salido bien Y a mi me gusta que la gente se arriesgue Así que bueno La verdad es que me mola Así que bueno Ya sabéis que podéis votar Vale Ahí en las encuestas Que saldrán por aquí Saldrán al final del vídeo solamente Vale Pero Si accedéis Desde el móvil mismo Se puede acceder Si tu tocas la pantalla ahora mismo Te va a salir arriba un iconito De una I Como si fuera la información Pero pulsas Y ahí te sale la encuesta Vale Para poder votar Que está muy bien Eso la verdad Y he decidido hacerlo así No Vamos a por otra jugada Venga Ojo que vamos ahora Tiene pinta de que vamos ahora Con un combate VGC Porque he visto 4 Pokémon A no ser que fuera ahí Esta tenemos al primer rival Es Yellow Yellow Bueno Yellow En este caso es Yellow 4 contra 4 Yo me imagino Ahí está VGC Tapu Lele y Kartana Uh Pedazo de 2 Pokémon Que me saca ya de inicio Drampa y Porygon 2 Esto a mi me está oliendo A que Porygon va a plantar El espacio raro Y eso es lo que más me huele Porque tiene toda la pinta Ahí está la descarga De Porygon Se sube el ataque especial Tiene ahí toda la suerte Del mundo Que le sube el ataque especial Espada Santa de Kartana Le va a meter una opción Espectacular al Porygon No lo debilita 46 PS Brillo mágico Debería terminar con el Porygon Al menos eso creo yo Lo termina Y está ahí Wow Porygon ha recibido golpe crítico Y Drampa está en la mierda O sea Pedazo de primer turno Que se ha marcado la cólera Le sube el ataque especial Eso es buena noticia Porque Ojo que tiene la valla ¿Qué? ¿Qué valla tiene? ¿Es la valla Cidra? Es valla Cidra Es valla Cidra Ahí está Y tiene llamarada Pero lo va a dejar en bandafocus Al Kartana Ahí está Oh Sin bandafocus Kartana Que arriesgado tío Como lleva Un Kartana sin bandafocus Entra Polito Del Pokémon de tipo agua Que va a plantar la Llobizna En cuanto entre Además de Shiny Que tiene este color así Como más celeste Más potente Y ojo que viene Oranguru No ha podido plantar el Bueno el espacio raro Que yo creo que era lo que quería hacer Ese Porygon Pero no Ni siquiera le han dejado Porque es que esas Para Santa le ha hecho mucho daño Protección de Drampa Oliéndose el brillo mágico Que es bastante obvio Que el Tapulele Puede llegar a ser Scar Y no Tapulele va con Trueno A por el Oranguru Cuidado con Pedazos tío Pues vale No tanto Uh Defensivo Oh 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 Que hacks la Parálisis Que hacks la Parálisis Pero Va a recuperar What Ah Vaya Maranga Oh Vaya Zihuela Se cura la Parálisis Mucha suerte ha tenido ahí El Rayo Yelo Que sí que iba A por el Drampa Espacio raro Ahí está Lo ha colado Drampa es un Pokémon Muy lento Pero que muy lento Y jugarlo en espacio raro Es muy buena opción Porque además Con la habilidad cólera Tiene mucho ataque especial Se protege Tapulelo Oliéndose Tapulelo Tapulelo Oco Tapulele Y ojo Bozarrón Porque tiene acceso a movimientos como este Bozarrón Que lo va a tragar totalmente El Politoed Que le va a hacer Pues ni mitad de vida Bastante lamentable Y viene Mandato de Oranguru Esta jugada Así que muchos sabréis cuál es Porque la hemos explicado bastante todos Y es que Bozarrón de nuevo Esta jugada me encanta O sea Oranguru con Mandato Para que repita el movimiento Es una pasada Ahí está Y como no salta el crítico No salta Y le va a meter un Rayo Yelo Que debería terminar con la vida de Drampa Bueno No lo sé A este punto 9 PS Ahí está Consigue resistir Uh Resistiré Ahí está Politoed Decide protegerse Y va a entrar Bueno va a entrar Le va a meter un Bozarrón al Tapulele Además uno de ataque especial Y siendo tipo normal Tiene esta O sea que Cuidado con el hostión Que le pone ¡Madre! ¿Qué hostión le ha soltado Y Mandato Para terminar con el Tapulele? Ahí viene Se viene el Bozarrón De Drampa Que va a terminar con la vida del Tapulele ¡Ojo! Se ha tragado Dos Bozarrones Y la han dejado en la mierda Ahí está Tapulele que ha debilitado El Pokémon Bueno el Tapu del rival ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Vale y ojo porque No sé qué ha pasado Pero se ha perdido El combate Por un momento Y tenemos a Garchum Solo dos Pokémon Le quedan Al rival Y tenemos Y tenemos Bozarrón De nuevo Dentro del Espacio raro Y vamos a ver Cómo se viene Cómo se viene aquí Cómo se... El mandato Ahí está Va a conseguir debilitar A todos los Pokémon Gracias al mandato Jugada bastante buena Tengo que decir Que no es una jugada Muy novedosa Porque la hemos visto bastante Pero Lo voy a meter dentro del top Simplemente porque Vemos a Drampa Que es un Pokémon Que bueno Sí que se ve mucho En Trick Room Pero No lo hemos sacado En la serie Y es una Bueno es un Pokémon Que me gustaría sacar Algún día En alguna jugada épica Así que Lo vamos a sacar hoy También hemos visto Pues Jugadas con Trick Room Y el mandato Del Oranguru Que así Es como veis Quizá no es la jugada Más Más novedosa Que veáis Pero sí que la jugada Es buenísima Eso hay que admitirlo El mandato es un movimiento Que va increíblemente bien Así que nada Podéis votar por vuestro favorito En las tarjetitas Y vamos a por el último Vamos allá Con la última jugada De hoy Otro combate VGC Y tiene un Pokémon Bastante interesante Que no había visto Hasta hoy Y lo cual está Bastante guay También O sea que vamos a comprobar A ver si Si es que Bueno si es que vamos a ver Un combate épico O no Porque empieza De Jolteon Y Tapu Koko Y entra Golisopot Y Chulky Tree Una dupla interesante Para empezar Nunca había visto Un Golisopot Jugándose seriamente En VGC O sea que cuidado Con eso Puede estar bastante bien Pero ahora mismo La ventaja la tiene Oh que sea What La semilla Electro Para subir la defensa física En serio Escaramuza Movimiento de tipo Bicho que tiene prioridad Le va a meter una buena hostia Aunque bueno Le ha servido bastante bien El absorber electricidad De Jolteon Que le recuperará PS Pero afectará No afecta What No afecta Y está Y el chispazo Que le ha metido Ha sido bastante épico Porque le ha dejado En la más absurda Mierda El botón escape Decide retirar Al Golisopot manualmente Y entra celestila No entiendo What O sea ¿Qué? Pero no he entendido nada ¿Jolteon danza lluvia? ¿Cómo? O sea ¿Qué? Eso sí que está siendo muy guapo ¿Qué cojones? A ver A ver ¿Qué hace este Jolteon? ¿Tío? Movimiento Z Ahora Se viene de Eh Churkitri Hostia Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido más rápido El Churkitri? Pero ¿Qué cojones? ¿Himnosis Z? ¿What? Pero si está el campo eléctrico Matado ¿Dónde me vas? Ah Era el último Pokémon Ahí está Energibola de Churkitri Que va a ir a por El Jolteon Que le va a hacer Oh 19 PS Chispazo Va a absorber El propio chispazo Del Tapu Coco Para recuperar vida Me encanta Es una pasada esto Ahí está el Celestila Que pierde muchísima vida Y el Churkitri Está ya a mitad de vida No es muy efectivo Pero Jolteon con Trueno Para debilitar Al Churkitri Tiene toda la pinta Oh Que buena jugada Por favor Oh Con la Danza Lluvia Y la Semilla Electro Y ojo que vienen las drenadoras Se las va a plantar Al Tapu Coco Ahí está Va a ir drenando poco a poco La vida de este Pokémon Pero es que ahora mismo El que más miedo me da Es el Jolteon Este Jolteon Lo está haciendo genial Danza Lluvia Trueno La Semilla Electro Y encima aprovechándose Del chispazo de Tapu Coco Es prácticamente inmortal Este bicho O sea Muy buena jugada Habéis visto como ha resistido Incluso la energía Bueno a ver Casi inmortal Hasta que te sacan Un pedazo de Garchon Ahí delante Chaval Shiny por cierto Precioso este Pokémon Bueno no me gusta mucho Shiny Protección de Celestila Oliéndose 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 Probablemente El Trueno del Jolteon Brillo mágico De Tapu Coco Que le va a hacer bastante daño Al Garchon De hecho le pega Super efectivamente Y no sé No Ese bicho Es Terremoto Del Garchon Que va a caer en ambos Pokémon de tipo eléctrico No le va a hacer ninguna gracia Al Jolteon De hecho No le va a hacer Pero nada de gracia Y vale Doble Doble que yo Madre mía Doble que yo Que le acaba de soltar Ojo que se le puede poner Bastante complicado Esto a nuestro suscriptor Pero me ha encantado El Jolteon El Jolteon Para mí ha sido Muy clave Muy clave Ahí No sé El rival no nos esperaba Supongo que tuviera Absorber electricidad Aunque bueno Es lo que tiene normalmente El Jolteon Ojo un Mimikyu Shiny también Que va a entrar en VGD Y Salamence Uy va Salamence Que como no sea Scarf Es Shiny encima No va a poder superar En velocidad a ese Garchom Y le va a meter un pedazo De Garra Dragón Bastante épico Yo me Bueno De hecho los Garchom Últimamente ni siquiera Llevan Garra Dragón Vamos a ver Que deciden hacer ahora Ojo Colmillo ignio del Salamence Pero está la lluvia No le vas a quitar Prácticamente nada de vida Al Celestila Ahí se ha perjudicado Al mismo What? Ha tirado ¿Qué? Ha tirado enfado Al Mimikyu What? Danza de espada De Mimikyu Vale Vale Me sirve Y las drenadoras Del Celestila Que van a caer En el Salamence Eh Yo me vuelo Que la jugada épica Está en la del Jolteon La verdad Porque es que A mi me ha gustado bastante Verlo con danza Lluvia Jolteon Que cojones Y encima Aprovechándose De su propio chispazo Para recuperar vida Y con la semilla electro Aguantar un poco más Me ha molado muchísimo La táctica No creo que veamos Nada más épico Bueno Nunca hay que decir nunca Luego hemos visto también El cabeza de hierro Del Garchomp Antes Ahí está el colmillo Fuego Que no lo debilita Porque está puesta La lluvia crítico Ahí What Colmillo ignio También del Garchomp No se están atacando Entre dragones Porque yo creo que Ninguno tiene un movimiento De tipo dragón O sea Como mucho El Salamence Tendrá enfado O algo así Ahí viene Cara Antonia De Mimikyu Con danza de espada Debería debilitar De un solo golpe Al Garchomp Ahí está Y vamos a ver Que decide hacer También El Celestila Porque le puedes Tolear la vida Le puedes tolear la vida Si quiere Porque ahora Que está puesta La lluvia Van a tardar A unos cuantos Turnos sustituto O no puede Crear el sustituto Y pierde La posibilidad De Esconderse detrás O sea Que va a pillar Y encima Se le va la lluvia Por lo tanto Ahora el Salamence Si que va a poder Meter un buen Colmillo ignio Que debería Deberitarlo De un solo golpe Me ha molado Me ha molado La jugada del Jotun La verdad Y creo que Hombre Que está Golisop Es verdad Es verdad Que queda Golisop Bueno Espérate Espérate Que esto se puede Poner emocionante Dos contra dos Ahí está Protección de Celestila Oliéndose probablemente Un Focus bastante rico Y viene Golisop Que va a tirar Aquajet A por Que Pokémon A por en Mimikyu Que no le va a quitar Mucha vida Como lo estamos viendo Y Colmillo ignio Que si que iba Para el Celestila Pero vamos a ver Que hace Mimikyu Chupa vidas Chupa vidas Que cojones Consigue debilitarlo Porque obviamente Tiene una potencia Ahora mismo este Mimikyu Con la lanza espada bestial Pero Chupa vidas en Mimikyu What What Estas son las clases De cosas que me gustan Que me pongáis en los comentarios ¿Vale? Que es que Pokémon con movimientos Realmente bastante raros ¿Vale? Que Joder Que puedan llegar a sorprenderme Bueno Puedan llegar a sorprender A cualquiera que lo veamos ¿No? Eh Celestila debe estar ya A toque de caramelo Porque un Colmillo ignio Más Bolas Sombra No ¿Cómo se llama? El Shadow Glow Debería debilitarlo Pero ahí viene Colmillo ignio No lo debilita Pero Danza espada Mimikyu de verdad Va a tirar otra danza espada Te la juegas Bueno Te la juegas No iba a decir Te la juegas Porque ojo al cuerpo pesado Ojo al cuerpo pesado Que le va a soltar a Mimikyu Que debería debilitarlo Y lo debilita Ay que se le complica esto Ay que se le complica esto Una barbaridad Este hombre ¿Cómo se le puede complicar Tanto ultra impulso Que le va a subir El ataque especial? Es la característica Más alta que tiene El Celestila De verdad Que movimiento Y amarada me va a llevar Supongo no Pero vamos Que no entiendo Por qué no está atacando Por la parte especial Bueno bueno El cuerpo pesado Le sirve para debilitarlo Y tiene mitad de vida Salamence Que parece que no lo quiere tocar Al Salamence Parece que no lo quiere tocar Como que no te voy a tocar No te voy a tocar Solo uno contra uno Protección Hombre Celestila No va a faltar tu protección Que asco de Pokémon Es muy bueno Es muy bueno Celestila La verdad Todo hay que decirlo Que Celestila es un Pokémon Muy 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 bueno Y por eso está habiendo tanto Que no es que No es que la gente lo utilice Por su diseño o algo No no Es que es muy bueno Y ya está Drena con las drenadoras Y encima con los restos Para recuperar bastante vida La suficiente Como para no caer De un colmillo ignio Creo yo O sea Desaparece el campo eléctrico Bueno vale Eso es algo que Tampoco beneficiaba Ninguno de los dos Y viene colmillo ignio De nuevo Pues si One hit Ahí está Consigue debilitar Oh Crítico para terminar Así me gusta Así me gusta Terminar un combate Buen combate La verdad Sobre todo destacaría El Cholteon Creo que ha sido lo mejor Y creo que todos vamos a coincidir Con eso Así que bueno Este será el tercer combate de hoy Podréis votar en la encuesta Que tenéis aquí arriba Así que bueno Recordad que podéis mandarme Vuestros combates Dejándolos en la descripción Que me encantaría Que dejaréis un montón Y recordad dejarme también Una frase para saber De qué va el combate ¿Vale? Así que será todo Mucho más fácil No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos el próximo miércoles Con un nuevo episodio De la jugada de la semana Adiós Un saludo Pokefans